Buenas tardes, bienvenidos a Chiringuito UI. Bueno, hoy les trajemos el uso del nuevo protector para los relojes de 1.3 inches, ok? Este es el protector para los relojes redondos, que lo tienen. Para que ustedes tengan una idea, se lo coloca, claro, les voy a decir como se coloca, y él funciona fácilmente porque es parte del táctil, ok? Y usted así protege su reloj de golpes, rayaduras, aunque estos cristales realmente son prácticamente inrayables, pero está. Para colocarlo, usted lo que debe hacer es quitar esto, esto que está acá, y lo coloca sobre el reloj de este plástico y lo pega bien. Trata que no le quede ninguna burbuja, ok? Y listo. Esto está hecho básicamente para el H30, ok? Para el H30 Pro, que es este reloj, este hermoso reloj, que tenemos que es sumergible, ok? Y para el W28, para el W28, HW28, que es este que está acá. También es compatible con otros relojes como el ZL02, ok? Fíjense que él funciona perfectamente bien, porque es para evitar que los relojes se rayen o se dañen, ok? Y bueno, esa es la manera de uso de este protector. Si usted desea comprar alguno, está bastante económico, abajo va a estar el link del protector. Y por favor, recuerda darle like a este video y suscríbete. Hasta luego.